Salías del templo Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso güipil, llevabas, llorona, que la virgen te creí Hermoso güipil, llevabas, llorona, que la virgen te creí Ay, de mí, llorona, llorona, llévame al río Ay, de mí, llorona, llorona, llévame al río Tápame como reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame como reboso, llorona, porque me muero de frío Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona, ay, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte